Toda historia tiene un lugar y tiempo común, los personajes que intervienen en ella y todos aquellos otros que giran en torno a las vidas de estos personajes. La verdad detrás de las alas, Latin Angels, cuenta la vida de un grupo de jóvenes con experiencia en distintas disciplinas del medio del entretenimiento, quienes abandonaron sus países de origen con la fama en sus mentes y con una gran ambición. Conoceremos a Mónica, agresivamente sexual y ambiciosa. Todas tenemos un sueño aquí, alguna quiere ser una diseñadora, otras quieren ser actriz, otra modelo, otra actriz porno, lo que sea, porque hacemos plata, que ese es el objetivo final. Paola, decididamente inconforme. Pareciera que quisiera ser modelo, pero no. Ahora resulta que además de ser talentosa, tienes que estar en forma, tienes que estar bonita. Julia, salvajemente ingenua. Estar en la agua es estar en contacto con algo divino. Victoria, cruelmente sincera. Yo no tengo sueños, yo vivo realidades, soy actriz, soy cantante, soy Victoria. Cindy, sutilmente peligrosa. El medio es un circo, es un juego de palabras, de actitudes, de mentiras. Y Miguel, un empresario del entretenimiento, quien busca el éxito a través de sus ángeles. Yo vine como un productor muy reconocido en mi país, manager de famosos artistas como Bertín Osborne, Chabel Iglesias, Paulina Rubio. Y en un año me quedé prácticamente arruinado y comencé de cero. Ellas se enfrentarán a un gran enemigo, el medio y sus distintos rostros. Es una lucha constante, porque no es tan fácil. Todas quieren llegar a la cima de la fama. Quieren ver su rostro en las portadas de famosas revistas. Vivir en la pantalla. Ser noticia constante en la prensa. O en el mundo del cine. Todo ello es posible, pero... ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Es una realidad que si te acuestas con el productor, entonces ya te dan el papel. ¿Cómo se llama eso? Si no es prostitución, ¿cómo se llama? No, se puede llamar... Por favor. La verdad detrás de las alas. Latin Angels. Seremos testigos de un reality show sin precedentes. Descarnado. Impredecible. Adictivo. Sorpresivo. Seductor. Único. Un contacto te puede cambiar la vida. En nuestro reality no hay ganadoras o perdedoras. Ahí hay un gran problema. No hay un premio por sus logros. La que linda es linda. ¿Qué te pasa? Nuestras cámaras mostrarán sus esfuerzos, sus momentos de triunfo, debilidad o fracaso. Odio la hipocresía. Todo lo que ocurra afectará realmente sus carreras. Tengo muy, muy claro los enfoques en mi vida. Público y productores, seremos testigos de sus decisiones sin que podamos cambiarlas. Tarán, tarán, tan, tan, tan. ¿Qué pasará cuando cada personaje escriba su propio libreto? Para mí el cielo es el límite. ¿Qué ocurrirá cuando sus historias las enfrenten? No me dejo pisar por nadie. ¿Cuál es la consecuencia cuando el contenido no viene de la ficción, sino de la realidad? Las Latin Angels no pueden ser mías. Un reality show que desnuda la otra cara de una industria y del maquillaje barato. Un proyecto que combina la pantalla chica con lo último en medios alternativos, internet, telefonía móvil, twitter, facebook y mercadeo digital. Toda una invasión de ángeles que pudieran venir del infierno. Sin límites de espacio, sin reglas, sin otro guión que sus vidas mismas. La verdad detrás de las alas, Latin Angels. Nunca se ha mostrado la otra cara de una ciudad, de unas vidas y de una industria de una manera tan atrevida. Ya, pero con eso tienes un buen pedazo, ¿no? ¡Gracias!